Hola, hola mis corazones, linda tarde para todos. En esta ocasión chicos y chicas, ¿qué creen? Estoy, hombre, miren mi sonrisa. No, en verdad que sí, estoy pero, pero bien emocionada. No, hombre, bailando de la emoción, no se lo imaginan cuánto, cuánto, cuánto. Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios porque en verdad que sin, sin Dios no somos nada. Él siempre debe estar delante de nosotros en todo, en todo lo que hagamos. Siempre lo debemos de poner por delante a Él. Y pues luego emocionada y agradecida con cada uno de ustedes porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y pues como pueden ver y creo que ya todos se dieron cuenta, ya llegué a mi primer meta. No fue fácil, pero tampoco es difícil porque bien lo dice, no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible. Si nosotros nos lo proponemos, todo es posible y pues sí, gracias a Dios, gracias a ustedes y gracias al apoyo de todas las personas que han estado siempre conmigo. Muchísimas gracias, gracias. En verdad que sí, estoy muy agradecida. Y sé que para muchos esto no es nada, porque pues a ellos no, algunas personas no les ha costado, pero pues sí, cuesta, pero lo logramos. Llegamos a la primer, primer meta y pues espero no quedarme estancada acá, sino seguir, 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 seguir. Uf, quién sabe, crecer muchísimo. Esa es creo que la meta de cada uno, no solo es la mía, creo que todos, todos queremos eso. Y pues no quedarnos estancados con una sola cosa. Así que estoy muy agradecida, como les digo, agradecida con Dios, agradecida con ustedes, con mi esposo que me echa la mano y pues sí, con toditos, toditos ustedes. Estoy bien, bien emocionada, en verdad que sí, no me lo creía, porque pues es un número que todos esperamos con ansia mirar. Y pues sí, muchísimas gracias a todas. No voy a decir nombre, porque en verdad que nombre me tardaría una eternidad. Hay muchas personas que, pues como les digo, sí me han echado muchísimo a la mano. Pero bueno, nada, espero no quedarme acá. Espero crecer así como todos, todos queremos. Y pues sí, bendiciones para todos y agradecida enormemente con cada uno de ustedes. Una lluvia de bendiciones. Muchísimas gracias infinitas por todo el apoyo que me han dado. En verdad que sí, estoy bien emocionada. Y pues eso era lo único que quería informarles, aunque creo que pues ya todos ya miraron. Pero quería decirlo, quería sacarlo, quería decirlo, quería gritarlo a los cuatro vientos. Y pues sí, eso, eso era todo chicos y chicas. Muchísimas gracias. Espero siempre, siempre contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Y pues sí, gracias, gracias, gracias. Y los veo hasta la próxima. Bye. Chau.